Adriana Guillén, presidente ejecutiva de Asocajas, habló del impacto positivo que tienen estas instituciones en la construcción de la clase media del país. Para Asocajas es un orgullo contar con instituciones como esta, que son serias, sólidas, que trabajan por mantener la clase media, por mejorar las condiciones del trabajador colombiano y de sus familias. Por su parte, Ernesto Herrera, director de Con Barranquilla, aseguró que son más de 300.000 personas que pueden obtener los servicios y beneficios que esta caja de compensación puede brindarles. Nos permitió entregar más de 73.000 millones de pesos en subsidios a nuestros afiliados a través del subsidio en dinero, subsidio educativo, subsidio en servicios y subsidio de vivienda. En los últimos 14 años, las cajas han apalancado el sector de la construcción con inversiones cercanas a los 14 billones de pesos y han atendido a la tercera parte de los afiliados en salud del país, es decir, 14 millones de personas.